hola amigos como están bienvenidos a mi canal una vez más este hoy esta vez les traigo un personaje igual miniatura kawaii este esta vez les voy a hacer a perry el ornitorrinco que salen la caricatura de fitness espero que les guste mucho y si es así por favor ayúdenme a compartir mis vídeos para que más gente los vea y así pues tenga más suscriptores ya vamos subiendo eso sí pues muchas gracias a todos los que están suscritos conmigo espero que les gusten mucho mis vídeos y este que me dejen sus opiniones sus comentarios de qué tal les parecen los vídeos y bueno los dejo con el tutorial y este vídeo de perry el ornitorrinco y nos vemos en el vídeo que sigue bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!